Buenas tardes, bueno, primeramente agradecer acá a la formación de Santa Julia, en otros pueblos de la edad, Castellana, Castellana, La Capiña, Santa Dominguita y todos estos pueblos de aquí que han sabido apoyarme en todo este día, gracias, les agradezco de corazón, porque me han apoyado todo el día, véndeme agüita, comida, pan, de verdad les agradezco, porque no me han dejado de lado, se le agradece por su corazón humanitario, igualmente le agradezco al alcalde equipo Carpio, el cual ha colaborado comandando una máquina para apoyarme, para poder salir de donde estaba atrullado, y se le agradece a toda la población, la verdad que siempre lo voy a recordar, y cada que pasa por aquí voy a dar la manera, una u otra manera, de recompensar también esto. Muchas gracias, la verdad, señora, gracias. A Kiko Carpio. Kiko Carpio, por apoyarle acá a un hermano, que maneja su carro con la maquinaria, se le agradece, se le agradece a la barra de Santa Julia, para que la campina, por su apoyo, tiene una lampa, una piedra, madera, el señor le ha puesto su madera, su palo, y yo quisiera también que le puede que... la madera más que todo. No se preocupe. Mando de obra, yo con toda voluntad le he apoyado, no, no. De todas maneras, agradece a ustedes, a ustedes, ya. Gracias, señor. Listo, listo. Dale, dale. Dale, dale. Gracias. 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 Gracias.